Música Mamá yo quiero saber Dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con tu trova fascinante Que me la quiero aprender Dónde serán Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Guerra soberana Son de La Loma Cantan el llano Como no mamá Ellos son de La Loma Mamá ellos cantan el llano Son de La Loma Ay mamá ellos son de La Loma Ay mamá ellos cantan el llano Tú verás como vienen los guanqueros, tú verás Y tú verás como vienen los guanqueros, tú verás Y tú verás como bailan los guanqueros, tú verás Y tú verás, ay tú verás, tú verás Gracias por ver el video